Para el Secretario de Infraestructura del Departamento Olegario Arcos, la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso jurídico la creación de las áreas de estrategia minera en Nariño y 19 departamentos más tienen una sola explicación. Para el Departamento de Nariño y hoy que estamos ya conformando la Mesa Departamental de Minería, lo miramos esta situación de que ya quitan esas zonas estratégicas, hoy el Departamento de Nariño sigue teniendo su autonomía y lo que hemos planteado desde el primer día del gobierno, el doctor Camilo Romero, donde dice vamos a consultar a la comunidad, vamos a mirar con la comunidad si se puede o no se puede adelantar proyectos mineros. Y en esa situación, ya quitando, aboliendo, ya esas zonas estratégicas, todo el Departamento tendrá esa autonomía para poder decidir qué proyectos se adelantan o no se adelantan. Arcos fue más allá y aseguró que el Tribunal de Justicia, al fallar una acción de tutela, deja en claro que tiene que haber una previa consulta con las comunidades, pues le da la razón a la actual administración y explicó por qué. Bueno, las zonas estratégicas lo que hacían era simplemente, ya no se podía hacer consultas previas ni nada parecido y hoy sí tienen que hacer esas consultas, ya le están dando potestad a los gobernadores y a los alcaldes de también tratar de decir qué proyectos o no se pueden adelantar en las diferentes zonas. Hoy estamos protegiendo al ciudadano común, al campesino, al que le preocupa qué vamos a hacer con las aguas, qué vamos a hacer con los bosques y esa protección la minería se puede hacer de una forma responsable y vamos a mirar dónde la vamos a poder adelantar.